El Vergel es la más reciente exposición de Fabián Cháiris y se presenta en uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de México. Nos referimos al Metro Zócalo. A partir del arte podemos reflejarnos y podernos afirmarnos y yo creo que esa es una forma muy positiva de construir. Para mí eso ha sido algo fundamental en mi carrera y por eso hago pintura figurativa, porque estoy tratando de construir y aportar algo al imaginario, pues no solo LGBT sino nacional. Integrada por cuatro piezas de gran formato, para el Vergel, Fabián Cháiris seleccionó obras en donde se apropia de personajes de nuestra cultura, como las quinceañeras, los luchadores y el fútbol. Es que para mí siempre ha sido algo maravilloso todo nuestro imaginario y creo que da para mucho y pocas veces se ha explotado tanto. Y nos da un sinfín de posibilidades. Entonces, en esta ocasión busco mostrar algunas de las obras representativas que no habían podido ser exhibidas. Por ejemplo, ahora que estoy hablando del fútbol, creo que el fútbol es algo muy presente en nuestra cultura, en la cultura mexicana, que ha sido una forma en la que se afirman valores y actitudes que reafirman esta masculinidad tóxica, esta masculinidad violenta. Y me gusta el fútbol como una metáfora de ello. Entonces, ahora estoy hablando de ello y creo que tengo mucho que decir sobre esos temas y sobre la masculinidad. Entonces, estoy ahora trabajando en ello. El metro, en particular la estación Zócalo, al ser un espacio público de tránsito continuo, potencializa el número de personas que pueden ver la obra, pero sobre todo le habla de tú a tú al espectador. Creo que a veces el arte es muy elitista y creo que es importante acercarlo y abrir y invertir en estos espacios públicos y en ese contacto y esa cercanía con el público, porque si algo tiene la pintura, y sobre todo la pintura figurativa, es que es incluyente. La puede entender quien no tenga un grado de estudios hasta el que tiene el mayor grado de estudios. Noticias 22, Alberto Aranda.